Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca Samsung el modelo es el SM-G318ML para hacerlo vamos a insertar la batería vamos a colocar la tapadera y vamos a oprimir botón de inicio, home, sin soltar enseguida vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar y por último vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuar manteniendo presionados los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones y nos va a aparecer este menú extraño nos vamos a desplazar entre las opciones con el botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a oprimir botón de encendido aquí vamos a bajar la palabra Yes y vamos a presionar botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a aparecer nuevamente el menú principal vamos a bajarnos esta vez a la opción llamada WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido y también ya se ha borrado y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset en este teléfono Samsung Galaxy A4 Neo bueno gente recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes en su teléfono se les recomienda que hagan un respaldo previo antes de hacer este procedimiento bueno gente si les fue de utilidad mi video les invito a suscribirse es gratis saludos a todos y hasta la próxima